El cuento de la cueca por el programa de integración escolar. Hoy queremos contarles un cuento sobre nuestro baile nacional. Es el cuento de la cueca que los va a impresionar. El cuento de la cueca de Abel Elizondo por las profesoras de integración. Cada día un gallo no muy agraciado observaba a la gallina violeta con mucho agrado. Por más que cantaba el gallo Pedro en la mañana, no lograba la atención de su gallina amada. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Aquí, aquí! Un buen día, los niños arrojaron a montones el maíz. Este gallo ladrino se puso muy feliz. De pronto el gallinero se desordenó. Era el momento que él tanto esperó. Se escuchaba el picoteo por todo el lugar. Como si fueran palmas al ritmo del... Sin querer y con querer, el gallo Pedro encontró a la gallina de frente. Le brillaron los ojitos y le dijo muy valiente. ¿Qué tal si damos un paseo, señora Violeta? Ella se dejó llevar con su sonrisa bien coqueta. Tengo una propuesta que proponerle. Si usted me lo permite... Dígame, caballero, no sea tan lento que la ocasión no se repite. Vamos, pues, directo al grano. ¿Le gustaría ser mi esposa y mostrarle que la amo? Ante tal proposición, volaron plumas, la gallina se arrancó, el gallo hizo otra jugada, dándole un giro largo y de frente la pilló. Así estuvieron cerrándose el paso de lado a lado sin parar. La gallina que se arrancaba de él y él que no la dejaba pasar. Ella intentó salir aleteando por los aires. Él la envolvió en un giro retorcido ante todos los familiares. La gallina escobilla el suelo entre que se queda, entre que se va. Corre que te pillo, que te voy a enamorar. Cambiándose de lado, la gallina se quedó ahí. Si el gallo no se la juega, sería todo... ¡Kikiri kiki! Zapateando como nadie, demostraba su querer. Saltaron hasta chispas y el amor se va a encender. Sorprendida ante tal destreza, ella giró a su alrededor. El gallo la recibe sonriente y florece el amor. Así el gallo Pedro cantó feliz cada mañana. La gallina tuvo pollitos bailando juntos cada fin de semana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si conoces otros bailes de nuestra tradición, envíanos tus respuestas antes de que termine la canción. ¡Les deseamos unas felices fiestas patrias! Sonido de Marcos